Empezamos de la Christmas con el día 6 y para el fondo voy a utilizar las tintas sin cagol voy a humedecer un poco la página con un pincel y voy a aplicar las en cagol con los dedos y con el pincel con agua voy a ayudarme a esparcirlas quiero conseguir un fondo metalizado pero sin tener un tono demasiado oscuro ya que hay otros elementos que quiero potenciar entonces en este caso utilizo dos plateados, uno más oscuro y uno más claro y ya veis que con el dedo los voy aplicando y los voy difuminando con la ayuda del pincel mientras se seca el fondo voy a dibujar un poco el símbolo que había en la feria medieval de Vic este año voy a hacer un dibujo aproximado de uno de los elementos que salían en todas partes, en la publicidad y tal cuando tengo los elementos bien dibujados voy a pintarlos con esta en cagol grafito voy a utilizar un poquito, muy poquita agua para pintarlo porque quiero que el color quede bien bien intenso y voy a pintar toda la figura, tanto esta especie de cruz asimétrica como los diferentes puntitos no hace falta que lo pinte perfecto porque después lo que voy a hacer va a ser recortarlo con el cúter exacto a ver, tampoco os volváis locos pintando por fuera más o menos pero tampoco tenéis que sufrir porque luego lo vais a tener que cortar voy a recortar todos los elementos del dibujo menos lo que es el círculo más grande ahora voy a pintar los bordes de cada una de las partes del escudo con tinta Distress con esta negra y a continuación le voy a hacer un embossing a esta cruz para darle más volumen y para darle un aspecto más de cristal os voy a dar un tip aquí que os puede resultar interesante he utilizado estos polvos de embossing que son los gruesos y la verdad es que no dan un acabado súper perfecto con lo cual después de secar la primera capa de polvos de embossing he visto que me quedaban como burbujitas y bueno la solución a esto ha sido volver a repetir la operación y hacerle un segundo embossing por encima una vez estaba ya bien seco con esta segunda capa ya me ha quedado perfecto el acabado ha adquirido un grosor importante y lo he dejado secar muy muy bien mientras se secaba he seguido con el fondo utilizando este stencil que lo tenéis archivisto pero me encanta y he utilizado una tinta Distress la Balnut Stain creo que es así marrón oscura y pues la he aplicado sobre el stencil en algunas zonas de la hoja después he entintado los bordes de la página con la misma tinta y he dibujado el mismo círculo que dibujé antes para hacer el escudo con un rotulador plateado metalizado he hecho estas líneas que veis a lo largo de todo el círculo y luego con un rotulador uniposca de color negro he repasado estas líneas ya que me daba la sensación de que se perdían un poco he borrado como veis las marcas del ápiz con una goma y cuando ya he tenido el embossing bien bien seco me he dedicado a romperlo entonces he conseguido un efecto como craquelado muy muy interesante si no tenéis craquelador y tal pues es un tip con el que podéis hacer un efecto craquelado lo siguiente ha sido pegar los elementos en el símbolo este de la feria los he pegado con Taki Glue pero bueno podéis utilizar cualquier tipo de adhesivo líquido y para darle un toque de color que notaba yo que le faltaba lo veía todo demasiado gris y si bien ha sido una experiencia un poco durilla pues también ha tenido sus partes positivas es por esto que he dibujado esta especie de banderolas con estos escudos inventados de la época medieval un poco inspirándome en imágenes de internet y en imágenes que vi allí en las paradas de la feria entonces he hecho estos dibujitos con un lápiz pero directamente después ya veis que he pasado al rotulador negro y he ido dibujando un poco sobre la marcha para pintarlos he utilizado las tintas Distress Stain que ofrecen este acabado envejecido y para aplicarlas he utilizado simplemente un pincel un poco humedecido no quería utilizar tampoco un pincel de agua porque al ser dibujos tan concretos y tan pequeñitos era muy fácil que se me corriera la tinta si utilizaba un pincel de agua con demasiada agua entonces por ese motivo he utilizado el pincel un poquito humedecido y lo he ido humedeciendo según necesitaba y bueno ya sabéis que podéis conseguir diferentes intensidades aplicando una y otra vez la tinta sobre el mismo dibujo y podéis ir retirando el exceso de agua con un pañuelo también podéis mezclar los colores consiguiendo otros súper diferentes y bueno después he recortado estas banderolas y he entintado los bordes con tinta Distress las he arrugado un poquito para darles un poco de forma que no estén tan tiesas y las he pegado a la parte superior de la página no las he pegado por toda la superficie de la banderola para que queden pues trocitos al aire y después he puesto el título a la página que es agridulce medieval porque bueno ha sido una experiencia que yo creo que marcará un antes y un después en algunos conceptos que tenía yo en mi mente y bueno a nivel laboral, a nivel personal ha sido una experiencia cuanto menos enriquecedora ya veréis que acompaño estas letras con una especie de filigranas medievales que he cogido la verdad la idea de internet y quería darle pues un poquito un mejor acabado y esto pues ha ayudado bastante y bueno esto ha sido la página del día 6 espero que os haya gustado espero vuestros comentarios sobre este tipo de vídeos ya sabéis que os prometí que os haría todas las páginas y esta es la manera que me parece a mí más viable y más sencillo para todos así que bueno si os ha gustado darle like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós